El Señor es mi pastor y nada me faltará Entre pastos delicados me hará reposar Y hasta un río tranquilo yo sé que Él me va a guiar Soy oveja que necesita de un pastor Vengan pruebas de muerte y dolor Aun así no temeré ninguna Si tú estás junto a mí, ¿cómo podría yo temer? Soy oveja que necesita de un pastor La alma y la justicia a mi mano irán Si yo sigo a mi Jesús con sincera devolución Habitaré por siempre los tiernos brazos de mi Jesús Soy oveja que necesita de un pastor Vengan pruebas de muerte y dolor Ahora sí no temeré ninguna Si tú estás junto a mí, ¿cómo podría yo temer? Su oveja que necesita de un pastor Habitaré por siempre En los tiernos brazos de mi Jesús Soy oveja que necesita de un pastor 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 Soy oveja que necesita de un pastor